Y en más información, pero ahora de PANUCO, les comento que el Centro de Bienestar del IMSS está ofreciendo una muy mala imagen. En condiciones más que deplorables, se sigue contando en las instalaciones del Centro de Bienestar Social dependiente del IMSS, a pesar de la reciente visita de la delegada de la zona Tamaulipas, donde comprende la unidad médica de PANUCO, pues no generó que se dieran los trabajos necesarios para darle otro rostro a esta área. Sin embargo, no bastó la presencia por este municipio de la titular del IMSS, Delegación Tamaulipas, la doctora Belia Patricia Silva Delfín, para que se buscaran alternativas y tratar de poner en condiciones óptimas el interior del Centro de Bienestar Social. Todo esto, pues, es producto del abandono en el que se tiene este importante sitio, que desde hace años, tal parece que está falto de trabajos de mantenimiento.